La Municipalidad de la Florida, junto al Hospital Doctora Eloisa Díaz y el Colegio Médico de Santiago, hicieron entrega de 100 tablets para los pacientes que se encuentran hospitalizados por COVID-19 y necesitan estar en contacto con sus seres queridos. Debido a esto, hoy les enseñaremos cómo realizar una videollamada para estar siempre comunicados con las personas que más queremos. Ingresa en tu tablet o celular a la aplicación Google Play Store. Busca en la lupa aplicaciones de videollamadas, por ejemplo Skype. En este caso, crea una cuenta con tus datos, agrega contacto y comienza la llamada. También puedes buscar la aplicación Zoom. En este caso, debes crearte una cuenta y podrás ingresar a una reunión o crear tu propia sala de reuniones. En el caso de que tengas celular, puedes llamar a través de WhatsApp, abriendo la conversación con la persona que quieres llamar, apretando el icono de la cámara y ya está. Puedes ponerte en contacto con quien tú quieras. Usa la aplicación como más te acomode. Porque la floría te cuida, quédate en casa.